Música Teniendo el propósito de facilitar las entradas hacia los parajes turísticos, la alcaldesa Sandra Margarita dio la instrucción a su equipo de trabajo en realizar lo necesario para la canalización y limpieza en el lecho del río Casillas. Esto será de gran provecho para todas aquellas personas quienes sean amantes de los parajes naturales y que tengan la oportunidad de visitarlos saliendo de esta pandemia. Música 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 Música